En el caso, ya también entrando en materia de fiestas, el Ayuntamiento de Valencia también ha aprobado la convocatoria de cuatro subvenciones para las fallas ya del 2024. En este caso, estamos hablando de las subvenciones que reciben las comisiones falleras para los monumentos, para las actividades pirotécnicas, para las actividades y actuaciones musicales de las bandas musicales en el periodo de fallas y también los premios que se dan a las fallas experimentales. El importe global de todas estas subvenciones asciende a más de dos millones y medio de euros para promocionar la que es la fiesta más internacional que tiene Valencia, patrimonio inmaterial de la humanidad y que además queremos promocionar al máximo porque es la mayor expresión de arte cultural efímero en el mundo, única que hay que proteger y promocionar y sobre todo hay que ayudar a aquellos sectores, pilares fundamentales de la fiesta, como es en este caso los artistas falleros, los pirotécnicos, las bandas de música y las comisiones falleras que arriesgan por mantener todos los años un nivel de calidad por tratar de mejorar y por tratar de ofrecer a Valencia lo mejor de ellos mismos. Gracias.